La recuperación del ex-siquiátrico que comprende alrededor de 14.000 metros de terreno estaría incluido en el proyecto estatal del tren que tendrá un recorrido del Museo del Ferrocarril en Puebla Capital hasta llegar a la pirámide de San Pedro Cholula y el cual no requiere de que se haga una expropiación de terrenos cholultecas. En esta idea, el gobernador Rafael Moreno Valle dijo en entrevista que se frenan los conflictos que han encabezado vecinos de dicha región. Lo que les planteamos es que pudiera simplemente a través de una regulación declararse un área protegida o área natural protegida, habría que ver la forma legal y de esa manera la gente se queda con su tierra pero está limitada al uso agrícola y no pueden tener intervenciones mayores y me parece que con eso podríamos solucionar el asunto. Yo espero que los presidentes municipales que tienen reunión el día de hoy con el secretario de Gobernación para darle seguimiento, tuvieron otra reunión el día de ayer, puedan muy pronto dar un anuncio y explicar exactamente en qué términos se suman al proyecto que está llevando a cabo el gobierno del estado. El proyecto del gobierno estatal, insisto, es el tren, un tren que iría del Museo del Ferrocarril en Puebla Capital hacia la pirámide de Cholula. El derecho de vía ya está adquirido, no se tiene que hacer ninguna compra de terreno, ninguna expropiación, ya se habló con Ferrosur, ya se habló con la SCT, de tal suerte que tenemos todo el derecho de vía sin ningún problema. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.